Hoy os voy a enseñar a preparar una ensalada de pollo al curry, facilísima de hacer, que podemos dejar hecha y veréis que rica. Ahora mismo os enseño cómo. Vamos a utilizar pechuga de pollo, lechuga, normalmente le pongo pasas, pero esta vez le voy a poner arándanos que le dan un toque estupendo, cebolleta, curry, pimienta negra, manzana verde, nueces, sal, yogur y mayonesa. Hacemos el pollo a la plancha con un poquito de aceite, sal, pimienta y curry. Picamos la cebolla finamente con la cebolla. Lavamos y picamos parte de la lechuga. La hoja grande la he reservado para luego presentar. Cortamos la manzana en dado y la añadimos también a la fuente. Una vez frío vamos a cortar el pollo. Lo añadimos al resto. Añadimos también los arándanos. Ponemos en un cuenco el yogur, la mayonesa y vamos a añadir un poquito de curry, una cucharadita. Y ahora pues lo mezclamos todo. Ya lo tenemos totalmente integrado y lo vamos a añadir a la ensalada. La vamos a meter en el frigorífico hasta la hora de servir. Y ahora os enseño cómo presentarla. Mirad, voy a poner unas hojas de lechuga entera en la base de la fuente. Así y por último le voy a poner unas nueces. Ahora tendríamos lista nuestra ensalada de pollo al curry para disfrutar. Espero que os haya gustado esta receta. Os animáis a hacerla en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis que mientras podéis consultar más recetas en este canal y en el blog www.cocinandoentreolivos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!